Camagüey 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 Primero fue la mulata Después a comer lechón Primero fue la mulata Después a comer lechón Luego vino aquí Pedazo Y ahora el conjunto Camagüey 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 Te quais Camagüey Camagüey Señores, ya estoy contento, estoy como yo quería Cantando mi melodía hasta que amanece el día 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 Cantando mi melodía hasta que amanece el día